¡Milena! ¡Bienvenido, Vladimir! Nos has creado un ejército. Una inversión. Por el bien. ¡Camaradas! ¡Al fin nos encontramos! Por vuestro esfuerzo en mi ausencia y el éxito de hoy, os ofrezco alabanzas. Y castigo, Iván, por desconfiar de mi plan. Perdimos mucho tiempo. Y eso lo es todo. Comandante, con todo mi respeto. ¡Shh! Cada uno debe asumir sus errores. Andrei. Has demostrado tu valía. Ahora serás mi segundo. Gracias, comandante. Compañeros. No estaba aquí, pero siempre estuve con vosotros. Ahora, nuestros enemigos son más fuertes. El FL1 nos ha robado el control de Urzikistán. ¡Es el momento de que sepan lo que es el poder! Es una batalla de percepción. La mentira vuela y la verdad se arrastra. Si controlas lo que la gente cree, controlas el mundo. ¡Esta es nuestra arma! ¡Y la usaremos para la guerra! ¡Para restaurar la gloria de Rusia! ¡La verdadera Rusia! ¡A Occidente le encantan las opciones. Solo tendrán una. Responder a nuestras demandas. Cada segundo cuenta. Al escapar, Makarov movilizó su ejército a distintos frentes. El grupo Connie atacó el puerto de Urzikistán por la noche. Farah estaba ahí. ¿Está bien? Afirmativo. Su equipo atacó y sufrieron bajas. Dejó a Connie hecho polvo. Bien hecho. ¿Qué se llevaron del puerto? Un cargamento de misiles americanos. Connie tiene sus propios misiles. ¿Para qué quiere Makarov estos? Hay que averiguarlo. Cuando los encuentre, pasamos a la acción. Dijiste distintos frentes, Laswell. Danos un objetivo. Las fuerzas de Connie están agrupándose en una central nuclear de Urzikistán. ¿Está activa? Abandonada cuando el FLU venció a Barkov. ¿Entonces qué hay? Vosotros cuatro lo antes posible. Bien. Ghost y yo a la planta. Shoupigas, cuidad el perímetro. Si juegan la baza nuclear, les pararemos los pies. Sí, recibido. Vamos a ello, bravo. ¡Un minuto! ¡Lista! La caja está lista. Es nuestro equipo, por si lo necesitamos. Así será. ¡Rampa! ¡30 segundos! ¡Saltamos a 2.000 metros! ¡Muy apurado! Es lo que hay. Dirigíos al punto de encuentro. ¡Sí! ¡A la espera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Entendido! ¡Entendido! ¡El primer objetivo ha caído! Seguid buscando. Seguid buscando. Blanco abatido. Cuidado con la torreta centinela. Seis, tienes otro pájaro muy cerca, junto con los soldados de Connie. Entendido, Watcher. Veo otro helicóptero. Recibido, Seis. Elimínalo. Dos pájaros derribados. Recibido, Seis. Solo uno más para que Connie no pueda salir. Está agitado el avispero, Seis. Llegan más soldados de Connie. Cuidado, Bravo Seis. Tienes un helicóptero blindado de Connie encima. 0-7. ¿Algún cambio en la radiación? Relativo, Watcher. ¡Vale! El sentido debería le dar ya en el ritmo. Tiene ventrilla y puertas que llaman. Esperemos que siga así. ¡Apúeo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Streляйte! ¡Vas ponen! El sillón va para allá. ¡Vamos! 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 ¡Reconocimiento desactivado, Seis. ¡Suscríbete! 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 Esto va a explotar el tequido. ¡Suscríbete! El último pájaro ya es historia. Estupendo. Connie no podrá llevarse nada por ahí. Atención, gravosei. Connie ha entrado en el reactor. Tienes que bajar ahí. Aún hay un helicóptero de ataque. Bravo, Connie se mueve Hay mucha actividad de radio Habrán encontrado lo que buscan Los veo Parece que se han agrupado en la cúpula del reactor Pues tendremos que entrar Bravo, armas vistas, avanzad hacia el reactor Van hacia ti Entrando Capitán, tienes un helicóptero enemigo encima Están el reactor soltando cuerdas He encontrado algo Les llegará una extracción secundaria Hay que detenernos ya Uno está sacando por las teléfonas Ahí, puedes confirmar el concepto ¡Bravos! ¡Disparad al helicóptero! ¡Derribad! ¡Aquí vivo! ¡Abro fuego! ¡Aquí vivo! ¡Atención! ¡Coni está extrayendo armas químicas! ¡Coni se lleva el gas en el helicóptero! ¡Nos vamos a perder! ¡Guay! ¡Puede seguido! ¡Un, dos! ¡Atención! ¡Vivo! ¡Aquí seis! ¡Reactor sellado! ¡No puedo salir! ¡Seis! ¡Nos indican que Connie está entrando al reactor! ¡Quedate a cubierto! ¡Vamos a por ti! ¡Ah! ¡Aquí no buscaba material nuclear! 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 ¡Tienes fuerzas de Connie encima, Capitán! ¡Cuidado! ¡Aquí estoy expuesto! ¡Tengo que moverme! ¡Aquí no hay cobertura! ¡A la mierda la altura! ¡El reactor se llena de gas! ¡No es seguro! ¡Bravo! ¡Tengo que salir de cobertura y ascender! ¡Os necesito cerca! ¡Ya no se puede subir más! ¡Bravo! ¿Cuál es vuestra situación? ¡Incidido, Capitán! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Coge la cuerda! ¡Ya tengo! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Tira! ¡Détenemos! ¡No te desmayes! ¡Pryce! ¡Pryce! ¡No, Capitán! 6-2 a Watcher, evacuación médica Buenos días Tranquilo, capitán El gas te afectó, pero te recuperarás Estoy bien ¿Dolor? ¿Náuseas? Siempre Está bien Me preocupaba que se te derritiera la cara como a esos cabrones Pues yo creo que habría mejorado Connie se llevan los productos Afirmativo Makarov lleva 6 horas fuera de la cárcel y va por delante ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco ¿Sarin? Muy concentrado y más letal Una cápsula contaminó toda la zona Tienen para cargarse un país entero Está en el patio trasero de Pharah Hay que dar con ella Lasgüel Eran armas químicas Makarov tiene gas sarin muy concentrado ¿Lo asegurasteis? Negativo El capitán casi no lo cuenta ¿Dónde está? Estoy aquí, Lasgüel ¿Y los misiles? Restreé los misiles de Pharah hasta unos búnkeres abandonados De la Guerra Fría Ya nos conocemos Y Pharah también ¿Por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto Sepáremonos Veré a Pharah junto al objetivo Buscaremos por todo el complejo Iremos a por los misiles Bien Yo iré a Arkloth para ver a un contacto que podría ayudarnos ¿La base militar de Kastovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado Informaré cuando pueda Nos vemos al otro lado Buena caza, bravo 6 agosto Ya estoy ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo Vale ¡Espera! ¡Joder Pharah! Tenemos que estar alerta Rusia ha vuelto a Urtikistán Mercenarios El grupo Kony Ayer sacaron un alijo de productos químicos Robaron mis misiles al amanecer En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel No pierde el tiempo Está recuperando tiempo Vamos ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company Shadow Company no tiene esas armas Son recaderos con chalecos tácticos Son aliados Atacar un namigente ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí ¿Quién? El general Shepard ¿Shepard te envió los misiles? Mis armas son asunto mío Son gente muy peligrosa Todos lo somos, capitán Mira No te quiero mentir, pero No puedo contarte todo Lo clasificado para ti Para mí es secreto Mi país vuelve a estar bajo asedio Mi hermano no salvo ¿No deberían ir más allá que Urtikistán? Pues ayudémonos Espero que confíes en mí Siempre Bien Nos vemos al otro lado Atención Bravo 6 en el objetivo ¿Hilo? Hilo lista Bien Drona a la espera Farah y tú tenéis el control Afirmativo Muchos rusos Connie ha traído un ejército a Urtikistán El rastro de los misiles Entonces están en los búnkeres Marco un punto de entrada Necesitarás una tarjeta para entrar Lleva razón Antes abatimos en nuestro sector A un capitán que tenía una tarjeta Llevaba una boina roja Vale Boina roja Vi una cerca de los edificios de acero Al norte de la entrada Boina roja A un capitán que tenía una tarjeta 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 A un capitán que tenía una tarjeta